Se ha convertido en uno de los principales referentes en universitario de deportes. Aldo Corzo espera que esta temporada, bajo el mando de Gregorio Pérez, el conjunto crema logre alzar la estrella número 27. Creo que el principal objetivo es salir campeón, creo que cualquier jugador que hay acá lo sabe. Y claro, es algo que es lo personal que quiero cumplir, pero obviamente depende mucho de mis compañeros, porque solo no se puede hacer eso. Y sí, obviamente tengo cada tres años de mi cuarto y lo que más han sido es salir campeón. Espero que lo pueda lograr este año, pero como te digo, ese es un nivel personal que lo voy a lograr junto a mis compañeros. Acerca de los nuevos refuerzos que se han incorporado al club, el defensor aseguró que vienen con todos los ánimos de aportar al plantel merengue. En especial Federico Alonso, que será su compañero en la saga en este 2020. Los refuerzos que han llegado, han llegado bien, han ido con muchos ánimos, con muchas ganas de hacer un buen papel en la U. Saben que han venido a un equipo grande y saben que el hecho de estar acá implica objetivos grandes y los objetivos creo que ya todos los tenemos claros. Tuvo palabras hacia Alberto Rodríguez y Cristian Ramos, que los tuvo de compañeros en la temporada pasada y que tomaron rumbos diferentes. Alberto y Cristian son grandes jugadores. De hecho, siempre les vamos a desearlos de mejor, porque aparte de ser buenos jugadores, son grandes personas. Y con ellos tengo una gran amistad, así que siempre les voy a desear a ellos lo mejor, como les digo. Pero bueno, obviamente son cosas importantes. Alberto, bueno, el año pasado lamentablemente no jugó, así que no lo podemos ver. Y bueno, con Cristian sí, hizo un buen semestre. Pero igual estuvo Nelly, estuvo Brian y estuvieron con otros compañeros que estuvieron a la altura y ahora ha venido Federico y como te digo, ¿no? Siento que viene con el mismo nivel, con las mismas ganas y como te digo, siento que no va a sonar mucho para este torneo que va a ser complicado. Este jueves la delegación Crema viajará a Argentina para enfrentar a Huracán y Boca Juniors como partidos de preparación de cara a la Copa Libertadores, que ya está a la vuelta de la esquina.